Vamos a integrar la visión de los niños, niñas y adolescentes en nuestro plan de desarrollo Enamórate de Tumaco, siendo la primera ocasión en la historia donde ellos participan de forma directa en el taller sectorial y nos informan de primera mano el territorio que sueñan. En tal sentido, el plan contiene un programa denominado Primero la Atención a la Niñez, como prioridad del acuerdo por un Tumaco justo y equitativo, avanzando en el cierre de brechas sociales como respuesta a una población tan importante para el futuro de nuestro territorio.